Y cuando el diabético quiere consumir un helado artesanal en el verano, no encuentra heladerías artesanales que tengan un listado, aunque sea reducido, de helados sin agregado de azúcar. En ese sentido, la Dirección de Higiene está trabajando, encuestando un poco la realidad con las heladerías y los va a convocar a una reunión ahora que comienza realmente la temporada estival y de consumo de helados, para que todas las heladerías hagan sus propuestas y escuchen nuestras propuestas en cuanto a pedirles que por lo menos haya dos, tres gustos de helados sin agregado de azúcar para que el diabético pueda consumirlos durante la temporada de verano. En ese sentido también hay un tema que han reclamado los enfermos celíacos a través de peticiones a la Junta Departamental que nos han llegado a través de los ediles de que cuando van a pedir un helado y manifiestan ser celíacos, les sirven el helado con la misma cuchara que sirvieron el helado común en un cucurucho. Y todos sabemos que en la composición del cucurucho tenemos elementos que perjudican al celíaco y que, bueno, se deben tener las precauciones del caso. En ese sentido, vamos a sugerir en esta reunión a que, y se va a controlar por supuesto luego de un tiempo, de que las heladerías cuenten con dos recipientes distintos donde depositan la cuchara entre servicio y servicio para que no se mezcle, no haya una contaminación cruzada del helado que fue servido en un cucurucho al que debe ser servido en un vasito que no sea barquillo para el celíaco que es el que puede consumir.